Las celebridades invadieron los empedrados portales del pueblo mágico de Álamo, Sonora, durante dos días de intenso calor en los que la popular cadena Telemundo grabó las escenas de la nueva serie Falsa Identidad, que tendrá su estreno en septiembre próximo. Desde el lunes 23 de julio, los alarmenses fueron testigos de cómo la televisora preparó las locaciones y sets en el municipio sonorense para dar inicio a la emocionante historia de dos personas que, obligadas cada una a huir de su pasado, deben asumir una nueva identidad y fingir que son un matrimonio. Las escenas se rodaron en exteriores dejando ver la belleza del pueblo mágico. Las personas se amontonaron alrededor para poder ver la producción. Algunos habitantes y visitantes de Álamos pudieron conseguir fotos con los artistas. Todo un equipo de profesionales se dedicaron a grabar las escenas con la mayor calidad posible para que el público pueda apreciarlo mejor en casa. Esto aun cuando el sol de Álamos estaba en su punto más cálido. Grandes cámaras, monitores, estudios, equipos de iluminación y filtros de luz se podían apreciar por todo el lugar. La primera grabación fue el lunes 23 de julio a las 8 horas en el Hotel Colonial de Álamos, donde se filmaron escenas de los primeros episodios de la serie. Para esta secuencia se contó con la presencia del actor Manuel Balbi, quien interpreta al presidente municipal de Álamos, Eliseo Hidalgo, y que tiene un papel crucial para el inicio de la trama, el cual verán cuando la serie salga al aire. Se grabaron más escenas en el callejón del templo con el actor Eduardo Yañez, interpretando a Mateo, uno de los antagonistas de la historia. La adrenalina la pusieron Sergio Goyri y Alejandro Camacho, pues grabaron una emocionante escena en la que este último lo lanza de una camioneta en movimiento. Esta escena la realizó un doble de riesgo parecido a Camacho para caer en el hirviente suelo de Álamos. Aunque no se hizo el llamado a grabar en Álamos a los protagonistas de la historia, que son Camila Sodi y Luis Ernesto Franco, El Pueblo Mágico recibió a populares actores como Sergio Goyri, Alejandro Camacho, Samadhi Sendejas, Marcus Ornelas, Manuel Balbi, Gabriela Roel, Álvaro Guerrero, Pepe Gámez, Eduardo Yañez y más. Ayer martes 24 de julio se grabaron las últimas escenas de Marcus Ornelas con el personaje de El Corona. Pese al intenso calor que se sintió en punto de las 11 horas en Álamos, la actriz Samadhi Sendejas no perdió el glamour para arrancar los suspiros de los curiosos al salir a grabar a la Plaza de Armas junto a la también artista Gabriela Roel, con quien compartió escena. Hoy la producción dejó a Álamos desde tempranas horas para ir a la Ciudad de México, donde se llevan a cabo las principales grabaciones de Falsa Identidad. Con información de Amelia Obregón, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.